¡Galacticraft! Vamos a recopilar un poco, porque hasta yo estoy un poco perdido. A ver, esto lo dejamos llenándose de oxígeno. Ahí está. ¿Esto está lleno a tope? Sí, ¿no? Sí, este parece que está lleno a tope. Y debería de haber aquí otro que se ha llenado a tope. De acuerdo, vale. La parte del oxígeno ya lo tenemos controlado. Vamos a ir dejando aquí nuestras cositas. Y nos queda terminar la nave espacial. Vale, nos queda la nave espacial. Como siempre, vamos a ver qué tenemos y qué nos hace falta. Entonces, esto está bien puesto, ¿no? Está en recipe, perfecto. El sonido, todo, a ver, configurado todo bien. Sí, todo perfecto. ¿El brillo también? Sí, todo perfecto. Vale, entonces, vamos a ver. Queremos construir esto. Tenemos la nariz y las cuatro turbinas. De acuerdo, lo siguiente que nos queda por hacer es esto de aquí. El engine. El engine no lo tenemos hecho. Vale, perfecto. Pues vamos a ponernos manos a la obra a hacer esa parte. A ver, necesitamos. Necesitamos. Tenemos muy poco Inbar, como siempre. No, no. Tenemos bastante Inbar. ¿Qué cojones? Tenemos 32 de Inbar. Vale, parece que tenemos bastante Inbar. Y además tenemos un poquito de Ferrous. De este Ingot. Por si tenemos que hacer un poquito más. Yo espero que con esto ya tengamos suficiente. Pero oye. La cosa es que me suena haber hecho esta parte. No la he hecho, ¿verdad? O la he hecho sin querer y no me doy cuenta. Que tengo recuerdos de haberla hecha, pero no. Parece que no la he hecho. Vale. Pues nada, vamos a ponernos a hacerlo. Entonces, necesitamos. Opción 1. Un mechero. Vale, eso hay que hacer la mano. Porque no tengo mechero, ¿verdad? No, no tengo mechero. Vale, para mechero necesito flint. Y necesito un poquito de hierro. Que hierro tenga de sobra. Vamos a hacer mechero. Nunca sé cómo se hace el mechero. Sé que se pone uno ahí. Boah, me ha salido la primera. No me lo puedo creer. O es que han cambiado la receta y da igual. Porque nunca me sale la primera, la verdad. Vale, siguiente. Lata de tin. Creo que me ha parecido haber una lata de tin aquí. Sí, correcto. Y ahora necesitamos, vale, por parte, un botón de piedra. Eso es fácil. Solo necesito una de stone. Perfecto. Hacemos el botonaco. Ok. Y vamos a empezar a hacer ya cosas emocionantes. A ver, la rejilla. Para lo cual necesitamos plomo y tin. Sí, tengo. Vale, pues vamos a hacer la rejilla. Ahí está, nuestra rejilla. Tiramos esto, lo volvemos a coger. Y lo siguiente que necesitamos... Ya está. Podemos hacerlo. No, no podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo, pero como siempre, hay cosas que no terminan de funcionar. Cuando interviene la lata de tin, no funciona. Pero bueno, tampoco vamos a complicarme la vida. Si no quieres funcionar, que no funcione. Eso ahí, eso ahí. Esto aquí y esto aquí. Y ya tenemos el engine. Vale, ¿qué nos hace falta? Creo... Creo que tenemos ya el cohete. ¿Podría ser que tuviéramos ya el cohete? No me lo creo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Y cuánto tengo? Trece. No me lo puedo creer. ¿Podría ser que tuviera ya el cohete? No, claro. Nada que yo también. El cohete no se hace aquí, hombre. El cohete se hace en la cosa esta de la NASA. Vale, vamos a ver. Tenemos el cono. Tenemos esto, 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 esto y esto. Colocamos esto aquí. Madre mía. Madre mía que tenemos el cohete. Oh my god. Oh my god que tenemos el cohete. Pues, señores. ¿Qué cojones? ¿Qué dices? Hostia, esto no lo sabía. A ver. Vale. Tengo una espada. Tengo un pico. Tengo un cubo. Tengo una lata. Tengo un cohete. Tengo el cohete. ¡Sí! Hostia, no sabía que iba a pasar esto. Qué guay, qué guay. Vale, vale, vale. Vale, pues ya tenemos el cohete, pero el cohete no se puede poner así como así. Vamos a ponerlo en un lugar seguro. No quiero que le pase nada. Vaya que aparezca ahora un creeper y entonces me he hecho a llorar. Vale. El oxígeno lo puedo llevar en... Bueno, de momento lo voy a dejar ahí porque realmente el oxígeno no lo estoy utilizando. Vale, necesitamos una cosa que se llama... Uy, ¿qué ha pasado esto? ¿Por qué se ha puesto amarillo? Vale. ¿Landing? No. ¿Cómo es? ¿NASA? No. ¿Cómo se llama? ¿No es landing? Es una plataforma de despegue. ¿Cómo se llama, tío? No me acuerdo. A ver si la encuentro por aquí. A ver, a ver. Hmm. Tiene que estar por aquí porque aquí están cosas de la NASA. Pero no lo veo. Es landing lo que sea o... ¿Qué cojones? A ver. ¿No está por ahí? ¿Cómo se llama, tío? Le da la vuelta ya. Tiene que estar por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. No lo veo, tío. Seguramente lo estáis viendo vosotros y me estáis llamando ciego. Pero de verdad que no lo veo. ¿Qué cojones? A ver, vamos a hacerla de otra manera. A ver. Si le doy aquí a... Mods. Eh... Galacticraft. No hay ni Galacticraft. A ver, a ver. Párate, párate. No. Sabe, no. A ver. Mod. Y esto lo bajamos para abajo. En Galacticraft Core. Ah, 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 ah. Esto. Rocket Launch. Vale. Vale, vale, vale. El Rocket Launch. Launch. Aquí está. Vale, ¿cómo se hace? ¡Hostias! Bueno, solo hay que hacerlo una vez. Me da nueve. Sí, vale. Pero, hostias. Tres bloques de hierro. ¡Puf! Bueno, párate. Tranquila. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Tranquilicémonos a todos. Que... No, ¿es así? Vale. Vale, tranquilidad. Me había asustado yo. Y realmente no tengo por qué asustarme. Porque puedo hacerlo. Ok, vale. Vamos a hacer nueve. Y ahora, no lo tengo muy claro. Vale, no lo tengo muy claro. Y realmente no sé esto dónde ponerlo. No sé exactamente... Ah, ponelo aquí. Voy a quitar esto del medio. Debería de limpiar quizás esto un poco, pero... Tampoco... Así se vale. Esto ya está un poco aplanado. Entonces, creo que... Vale, nueve. Si son nueve, tiene que ser uno aquí. Y ahora... Ahí. Otro aquí. Otro aquí. Vale. Y los cuatro que me faltan. A la esquina. Hostia, qué épico, colega. Voy a dormir que me estoy poniendo nervioso que me... ¡Uy! Que me caigo. Cuidado, cuidado. Voy a dormir que me estoy poniendo muy nervioso. Esto me estoy... Me estoy emocionando demasiado. Demasiado me estoy emocionando. Vamos a dormir y vamos a colocar... Creo que el cohete ya se puede colocar ahí encima. Estoy muy nervioso. Es una gilipollez. Ya sé que es una tontería, pero estoy bastante nerviosito. Vamos a colocar nuestro cohete. Madre de niña. Esto tengo que arreglarlo un poco. Está ahí un poco a lo loco. Vale, vamos a colocar... Joder, tío, qué epicidad. Vamos a verlo así. Madre de Dios. Muy bien. ¿Y ahora qué? No quiero hacer clic derecho porque me da un poco de miedo. No quiero meterme dentro. Vale, vamos a mirar una página que tengo aquí en el monitor de al lado. Vale. La construcción de... Tengo hambre, tío. No hay nada para comer. No tengo nada de comida. Voy a saltar un poco mineral que llevo... Los bolsillos llenos de minerales que ahora mismo no necesito. Vamos a saltar también esto. Vamos a saltar aquí un poco de resto. Y esto vamos a saltarlo. Ahí. Y ahí. Ok. Vale. Más o menos limpio. Tengo hambre. ¿Hay algo de comida? Sí, hay comida. Vamos a conseguir comida mientras voy leyendo eso de... A ver. ¡Bee! Estoy bastante emocionado porque ya tengo mi... Mi cohete. Pero me siento un poco perdido porque no sé muy bien qué tengo que hacer ahora. Vamos a ver. Voy a comer un poco que tengo bastante hambre. Vale. Eso ahí, plantado rápidamente. No me quiero parar mucho a esta tontería de pararme a comer. Pero tengo la mala costumbre de que cuando me da hambre, pues... Morirme de hambre. Así que... Vamos a alimentarnos. Tardamos ahora un poquito en hacer esto. Y ya tenemos todo el resto del episodio... Para investigar nuestro cohete. Vale, vale. Eso aquí, eso aquí, eso aquí y eso acá. Y eso ahí. Vale. Y os quedáis ahí. Vamos a convertir esto en bollicado de los buenos. Tengo que ir a revisar cómo va la quarry. Supongo que irá bien. A mí no me han... No me han dicho nada, así que... No me han avisado los de servicio técnico. Así que supongo que estará funcionando bien. Si no me hubieran llamado, me hubieran dicho... Oye, que la quarry no funciona. Y tras esta tontería sin sentido... Vamos a ver. Tenemos los signos... Oh. Párate, párate. Tenemos una parte... A ver. Partas que tengo que construir. Para la nave espacial necesito el launchpad. Que es lo que acabamos de hacer. La nave espacial en sí. Vale. Que la hemos construido. Y... Vale. Y la parte del oxígeno. Necesitamos la máscara de oxígeno. En fin, todo lo de oxígeno. El compresor de oxígeno. Y necesitamos un paracaídas. No he hecho el paracaídas. Esa parte no la he hecho. Vale. Para chute. Vale, ¿cómo...? ¿Esto qué mierda es? Vale. Necesito un montón de hilo. Pues no tengo hilo, ¿eh? Solo tengo siete hilos. Bueno, párate. ¿La lana se puede convertir en hilo? ¿Por qué tengo la... La teoría de que la lana se puede convertir en hilo? ¿Algún mod quizá que lo pueda hacer? A ver. ¿Resteta no, tío? Sí, claro. Con hilo puedo hacer lana. Pero a la inversa... Uy, 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 uy. Pero a la inversa no. Y eso es un problema. Por lo menos así. Printa espaje. Quiero la receta para el hilo. No puedo conseguir hilo de ninguna manera. Pues tengo un problema con el hilo. Solo tengo siete hilos. Y con siete hilos voy a hacer muy poco. Paracaídas. Y este paracaídas... Este paracaídas funcionará. No, tiene pinta de que haz de otro mod. De todas maneras... Necesito muchísimo hilo, colega. Tengo un problema con el hilo. En serio. ¿Cómo voy a conseguir tantísimo hilo? Pero vosotros sabéis la cantidad de... No, no, no. Y no puedo, no puedo. A ver, voy a poner string. Y ya está. No hay manera de crear el hilo. Bueno, una opción es ir sin paracaídas. El paracaídas es algo completamente... No sé. Bueno. Vamos a olvidar de momento lo del hilo. Es que lo del hilo es un problema, tío. Es que nada. Le doy a receta y no hay manera de conseguirlo. Y esto tampoco. Bueno, en fin. Vamos a dejarlo de momento. Vamos a lo que vamos. El combustible. Porque el... El este lo tengo que llenar de combustible. A ver. Estoy mirando la Wikipedia. Y para el despegue necesita que necesito... El combustible. Y... Vale. El combustible se puede crear en una refinería. Vale. Vamos a ver una refinería. Refinería. Vale. Correcto. ¡Ostras! Cuatro diamantes. Y efectivamente no tengo ni un diamante. Pero ni uno. Madre mía. ¿Y ahora qué hago? Pues picar. No me queda otra más que picar. Bueno, párate. Me queda otra, realmente. Me queda... ¿Qué me queda? Yo no tenía... ¿Dónde está esto? La mini un stone. Con la mini un stone puedo conseguir diamantes. Pero... No, párate. A ver. Que me estoy equivocando. A ver. Diamante. Vale. ¿Cómo puedo conseguirlo? Con oro. Y el oro lo conseguía... Con muchísimo hierro, tío. Pero muchísimo hierro. Tengo mucho hierro. Pero... Vamos a gastar hierro. Vamos a hacerlo. Necesito diamantes. Entonces, si yo convierto... Todo este hierro... Que me da 8, tío. Vale, ya tengo 16. Y ya tengo 24. Y ya tengo 32. ¿Y ahora qué tengo que rellenar así? Bueno. 8 diamantes. Vale. Sí. La verdad es que... Hombre. Ha merecido la pena, realmente. Me he quedado sin nada de hierro. Pero por lo menos no me tengo que parar. Entonces, refinery. Refinery. La refinery necesito... Tanques que se hacen con cristales. Antorchas de redstone. Y una de piedra. Una de hierro. Vale, vale, vale. De eso creo que tengo de todas maneras. Ahora... Vale, tengo de hierro. Que solo necesito una, realmente. Ahora la rodeo. 1, 2, 3, 4. Madre mía, como me están viniendo mis cosas ahí. Teletransportándose allá sola. No me tengo que preocupar. Eso es buena idea. Eso es buena señal, quiero decir. Eso significa que está funcionando perfectamente el teletransporte. Entonces, a ver. Convertimos esto... En uno de oro. Y ahora lo convertimos... En uno de diamante. Vale. Ya tenemos el diamante. La esta de diamante. Guardamos. ¿Esto qué es? Un lingote brillante. ¿Y qué uso tiene? Hostias. ¿Esto qué es? Lo que sea de platino. Infusor energético. Bloque brillante. ¿Qué será esto? Usgrade platino. ¿Será lo mejor para algo de esta mesa? Quizás. No lo sé. Bueno. Vamos a dejarlo de momento. Vale. Cristal, cristal, cristal. Necesito mucho cristal. Y no tengo cristal. Sí, tengo 41 de cristal. Vale. No hay problema entonces. Necesitamos 3 de esto. 1, 2 y 3. Y creo que ya tengo toda la herramienta. Lo necesario. Correcto. Refinería. Vale. En la refinería. Dice que necesito la refinería. Vale. No me jodas que era esta, tío. Ay, que soy gilipollas y me he equivocado. Tiene pinta de que es esta, ¿verdad? Soy tonto, tío. Creo que soy muy tonto. Creo que soy muy, muy tonto, tío. A ver. ¿Esto dónde va? Debería de ponerlo cerca del petróleo, quizás. Creo que soy muy tonto. En serio. Lo creo. Creo que me he confundido y no es esta. Como, madre mía, madre mía, madre mía. Vamos a poner esto cerca de aquello. Porque si tengo que refinarlo, supongo que habrá que sacarlo del petróleo. Por suerte, en esta parte de aquí tengo bastante petróleo. Vale, me asusta. Vale, vamos a dejarlo aquí. Ok. Vale. ¿Y esto cómo funciona exactamente? Voy a hacer una prueba. Un momento, ahora vengo. Vamos a dejar caer este agua aquí mismo. Vale, ahora vengo. Y vamos a probar poner un poco de petróleo ahí encima. Vale. Cogemos algo de petróleo. ¿Vengo aquí un cubo? ¿No? ¿No? No quiero pelearme. No quiero que se me haga de noche, no quiero pelearme. Vamos a acostarnos. Vamos. No quiero que se me haga de noche. ¿Qué raro, no? No se ve ni un creeper, ni se ve nada. Bueno, antes se está escuchando. O sea, que realmente sí se están generando. Pues han oído monstruos. Estaba ahí mirando a cosas y se escuchaban de fondo. Pero un poco raro, no se ve. Vale, pues creo que me he equivocado de refinería y va a ser esta. Quizá, ¿no? A ver. A ver si es esto o no es esto. Tiene más sentido que sea eso, la verdad. Vamos a construirlo. A ver si me da tiempo. Si tengo toda la herramienta, lo hago. Y si no, pues ya está. A ver. Oro, cristal. Puedo hacerlo. Oro me falta, que no tengo. ¿Qué está el oro? Aquí. Cristal sí tengo. Y hierro también tengo. Entonces vamos a hacer la machine frame. ¿Ok? Y ahora. Hay que construir el capacitator este. Que he dejado la redstone aquí. No, la he de... Uy, que... Madre mía. He dejado aquí. A ver, capacitator. Correcto. Hacemos uno, nada más. No necesitamos 300.000. Copper canister. Vale, lo hacemos de copper. Que tengo que tener... Puf. Toda la que tú quieras y algo más. Vale, hacemos la copper canister. Y... ¿Qué me queda? A ver. Me queda... Vale. Dos de stone y dos de plomo. Plomo tengo que tener. Aquí estará... Todo lo que tú quieras y algo más. Y... Piedra tengo ocho. No tengo mucho, pero creo que es suficiente. A ver. Sí. Entonces. ¿No? A ver. Vale. Esto va aquí. La machine frame va aquí. Los dos de piedra van aquí. El capacitator va ahí. Y... Y no. Esto no. Y esto va aquí. Y esto va aquí. Vale. Refinery. Vamos a conectarla a algo que le dé electricidad. Que tengo la sensación de que esto... También le gusta la electricidad. Aquí mismo, ¿no? ¿Por qué no? Ok. Refinery. No oil. Vale. Vamos a ir con el cubo. Vamos a darle un paseo. Simplemente... Ya que me estoy yendo ya de tiempo. Pero simplemente ya porque quiero ver que funcione. Que es cuando le meta... Oil. No. Uy. Que me caigo. Que me caigo. Si funciona, pues ya sé que me tengo que... Me quedan tuberías de teletransporte. Creo que tengo... Me tendré que hacer un pump. Y sacar todo este petróleo. Y llevármelo para allá con una... Creo que me quedan tuberías de teletransporte. No lo tengo yo muy claro. Pero creo que puedo reutilizar las de lava. Y realmente tengo por lo menos dos. Una para enviar y otra para traer. Creo. No estoy seguro, pero creo que sí. Porque tengo... Una... Vamos a mirarlo. Quizás. Sí. Mírala. Aquí está. Tengo dos. Así que puedo traer todo el petróleo que quiera. Vale. Vamos a meter esto... Aquí, quizás. No. Aquí. Vale. Preparado. Y si le doy al refine, lo refinará, ¿no? Está tú quieto. Tranquilo. Vale. Pongo aquí un cubo. Ready. Refine. ¿Estás refinando? Quizás que es muy poco para refinar. Necesita que esto esté lleno. Bueno. Vamos a dejarlo ya aquí. El resto ya lo investigaré. Supongo que será algo así. Y nada. Espero que os haya gustado la vuelta a Tech It. Tenemos ya la nave espacial. Vamos a empezar a refinar el combustible. El oxígeno ya lo teníamos. Así que nada. Nos despedimos aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.